Buenas noches tengan todos y todas. Hoy es 13 de octubre del año 2021. Vamos a iniciar una clase más de la materia de desarrollo curricular de la ciencia salud y medio ambiente 3 y estamos en jornada 13 y vamos a ver un poco acerca de los biomas del mundo y hacer un pequeño énfasis en lo que es los biomas de El Salvador y cuáles al final podríamos llegar a creer o a pensar que forman parte de nuestro pequeño El Salvador. Así que vamos sin mayores preámbulos a iniciar ya con compartir lo que tenemos el día de hoy que es referido a este tema verdad que sería el tema de los biomas. Los biomas dentro del plan pues de trabajo que tenemos abarca lo que es la unidad número 7 que es prácticamente donde vamos y según la jornalización que se tiene pues hecha para tal fin. Es de acabar exactamente en la semana 3 estamos en la parte de los los biomas voy a compartir me confirman si les funciona bueno vamos a iniciar la unidad 7 de los biomas un poquito acerca del paisaje de El Salvador también las regiones biogeográficas vamos a mencionar levemente lo de El Salvador pero sobre todo vamos a hablar de las características principales de la de las regiones donde se encuentran los principales biomas de El Salvador y para terminar pues van a vamos a terminar con la actividad evaluada de esta semana que tiene que ver con la problemática ecológica que se puede llegar a tener referido a lo que son los biomas entre ellos la contaminación del suelo la contaminación del agua la contaminación del aire y el cuidado y el que se le debe de dar y la protección que se le debe de dar al medio ambiente empezaríamos en ese caso con eso como el itinerario de la noche de hoy verdad y pues de una vez queda ya la actividad para que usted la trabaje y la resuelva en dos días verdad que es lo que hemos estado trabajando desde hace unas cuantas semanas no fue así en las semanas de las exposiciones por lo mismo que habían invertido el tiempo en hacer lo que son las exposiciones así que vamos a a iniciar con la parte de los biomas una pequeña definición de lo que son los biomas y la pregunta es que son los biomas los biomas dice ahí los biomas son regiones del mundo con el mismo clima tiempo temperatura y vida vegetal o sea plantas los biomas son porciones bien grandes de terreno que existen siempre en el planeta y que por conveniencia o por aprendizaje o para darle tratamiento respectivo se ha tomado en cuenta pues que el científico o los biólogos sean capaces de pues clasificarlos y ponerles o agregarles una serie de características verdad entonces en ese caso pues podríamos tomar esa situación así que vamos a tratar de comprender esas características que ahí aparecen verdad en el caso sobre todo la vida vegetal que impera en lo que es un bioma y pues los seres vivos animales no tanto se pueden como como clavar digámoslo así en un bioma o en una parte gráfica específica porque recordémonos que los animales tienen la capacidad de movilizarse de movilizarse de un lado para otro por lo que no son como estáticos hay migraciones hay desplazamientos verdad o de acuerdo al clima que puede esperar en ciertas etapas del año estos estos pueden llegar en algún momento a ser unos un tiempo y ser otros en otro tiempo por lo que dentro de la definición de biomas no aparecen directamente los animales por ese mismo desplazamiento que se puede tener sin embargo lo que si no se puede cambiar para aunque un bioma sea eso y que aunque hayan varios del mismo tipo en diferentes partes del globo terráqueo el clima verdad el clima cuando hablamos del clima estamos hablando del tiempo pero el tiempo atmosférico verdad como puede ser la humedad como puede ser si hay precipitaciones huracanes eso es a lo que se refiere el tiempo y la temperatura pues se refiere a qué tan cálido puede ser o qué tan templado puede ser o qué tan frío puede llegar a ser y lo que sí es importante pues es la vida vegetal es la vida vegetal verdad en ese caso que sería lo que son las plantas y pues sugerimos directamente lo que son las plantas porque ellas sí forman parte o si permanecen en lo que es el sustrato de esos momentos geográficos verdad si se mantienen en ese caso verdad vamos a continuar dice cuántos biomas existen cuando hablamos de cuántos biomas existen vamos a hacer una pequeña recapitulación de los biomas que imperan directamente en lo que es el globo terráqueo vea y pues todo aquello que pueda tener como característica principal que se habló en la lámina anterior en ese caso entonces vamos a tomar en cuenta esa situación dice ahí cuántos biomas existen como le digo es bastante subjetivo verdad puede ser dependiendo de cada científico o algo o cada país que pueda representar de diferente manera no hay una respuesta completamente correcta para esta pregunta algunas personas piensan que sólo hay cinco tipos principales de biomas entre ellos serían acuáticos desiertos bosques pastizales y tundra otras los dividen con más detalle o sea hay más los bosques se dividen entre bosques lluviosos bosques templados chaparral y taiga pastizales son divididos entre sabanas y pastizales templados vamos a ir así como manera de un resumen bastante rápido vamos a ir pues tratando de mencionar al menos la localización de lo de dónde se encuentran estos biomas verdad y así en pequeña medida todo lo que puede tener de características directamente verdad entonces ahí estaríamos hablando de esas porciones directamente directamente de los biomas verdad también hay se puede hablar de biomas terrestres y también se habla de lo que son biomas acuáticos verdad entre los biomas acuáticos pues se puede tomar o representar entre biomas dulces y biomas marinos en ese caso los biomas que existen vamos a ver dentro de los biomas acuáticos están esos biomas acuáticos de agua dulce biomas acuáticos de arrecife de coral biomas acuáticos de estuarios estuarios es ahí biomas acuáticos de humedales de agua dulce y biomas acuáticos marinos verdad en ese caso vamos a a retomar cada uno de ellos pero después de que hagamos un pequeño repaso por lo que es el salvador pero ahí estamos ya mencionando los tipos de biomas acuáticos que vamos a considerar en este rato verdad no es como les digo una camisa de fuerza puede ser que para unos científicos no sea como hablar de biomas de agua dulce porque los podrían poner con los estuarios por ejemplo y hacer uno solo o el agua dulce de la primera estar como los humedades de agua dulce que aparecen en el cuarto entonces como les digo pueden ser menos o pueden ser más entre ellos dentro de los biomas terrestres tenemos el alpino tenemos el bosque lluvioso vamos a hablar así rapidito del bosque templado del chaparral del desierto de pastizal templados sabana sabana taiga y tundra como les digo pueden ser más si usted busca de diferentes textos podría haber usted en verdad que pueden haber otros tipos de biomas en ese caso y pues o menos al final pueden existir algunos que se puedan mantener o no mantenerse antes de hablar de lo que son los biomas acuáticos y de los biomas terrestres verdad entonces al final vamos a hacer un recuento de algo del salvador vamos a hablar de los paisajes característicos de la zona nuestra o sea de nuestro país el salvador hay un pequeño resumen el salvador ocupa un área de 21.040 kilómetros cuadrados más o menos 21.000 se menciona siempre kilómetros cuadrados siendo el país más pequeño de centroamérica sin embargo es el país más densamente poblado eso creo que lo sabemos de mucho es el país más pequeño y que por área densidad poblacional es el que tiene más cantidad a nivel de centroamérica el salvador es el hogar de más de 7 millones de habitantes se divide en 14 secciones llamadas departamentos las Fragen posee 15 volcanes 14 lagos y tres grandes ciudades la región se divide en oeste centro y este con la capital de la región San Salvador en el centro Y este con la capital Santa Ana al oeste y la ciudad grande San Miguel al este. Cuando hablamos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, pues ahí se explica lo que se menciona, que son las tres grandes ciudades, ¿verdad? En ese caso. Y entonces se tomaría en cuenta eso. ¿Qué es la zona geográfica? La zona occidental, pues es la nuestra, donde nosotros vivimos, que sería Santa Ana, Huachapán y Sonsonate. La zona central sería como los tres departamentos que siguen del país de izquierda a derecha, que sería la Libertad, San Salvador y Charatenango, como en columna, ¿verdad? La paracentral es la que sigue, ¿verdad? Que son los departamentos de Cabañas, La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Usulután. Si bien es cierto, a nivel de sociales, de estudios sociales, geográficamente se habla de occidente, centro y oriente, como paracentral se toman, por ejemplo, Usulután, San Vicente, que a lo mejor puedan estar formando parte de lo que es oriente, geográficamente hablando, para estudios sociales. Pero acá, pues, como geográficas, zonas geográficas de paisajes y de cómo se pueden clasificar, pues al final se puede tomar en cuenta esa situación. ¿Verdad? Y la zona oriental, pues, son San Miguel, Morazán y lo que es la Unión, ¿verdad? En ese caso. La pregunta es, ¿cómo es el paisaje de El Salvador? O sea, estamos hablando del paisaje de El Salvador. Dice, El Salvador cuenta con más de 300 kilómetros de costa en el Pacífico. Tenemos bastante costa y buena costa, una gran cantidad de elevaciones montañosas y lagos, así como un extenso sistema de reservas naturales, es decir, un pequeño país que ofrece una gran diversidad natural y cultural. Recordémonos que nos referimos a lo que es paisaje a espacio, ¿verdad? Donde pueda albergarse alguna flora, alguna fauna o algún tipo de situación de ese tipo. Y también mencionarles que no necesariamente se va a hablar de paisaje como algo extremadamente bonito, ¿verdad? No se puede asociar lo que es el paisaje con algo bonito, puede ser un botadero de basura, pues, podría ser, pues, al final un paisaje, ¿verdad? O sea, no es de asociarlo a algo que tiene que ser como de gran belleza, ¿verdad? Sino que puede ser. Sin embargo, acá, pues, mencionamos lo que es lo más importante. De paisaje tenemos los 300 kilómetros de costa en el Pacífico, ¿verdad? Que es de gran importancia. También tenemos muchas montañas, ¿verdad? Y lagos, y sobre todo, y ustedes lo saben, de que El Salvador tiene muy cerca la playa o las costas de las montañas. A escasas tres o cuatro horas podemos tener lo que es esa, ese desplazamiento que se puede dar en ese caso, ¿verdad? Y entonces, pues, para cualquier veraneante o para cualquier persona que venga de otro país, pues, se le hace bien fácil porque a veces en un día puede, pues, viajar entre la costa y a las cuatro, tres, cuatro horas poder estar con los seres queridos en una montaña, ¿verdad? Entonces, es como que sumamente interesante en ese caso. Vea, también hablamos de muchas reservas naturales. No las vamos a detallar, tal vez unas dos o tres agregué nada más en las diapositivas, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas reservas. Está el complejo de los volcanes, los lagos, el lago de Coatepeque, el lago de Lopango, Huija y todos esos, ¿verdad? Y también hay lagunas, hay playas específicas que se podrían mencionar, y hay parques como el Imposible, como Monte Cristo, y como el Walter Tilo Denninger, que son, pues, grandes reservas de nuestro país que albergan flora y fauna bastante diversa, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso ser pequeños y de tener una gran, pues, digámoslo así que una gran cantidad de personas, mucha densidad poblacional, se tiene donde ofrecer bastantes paisajes en el buen sentido, ¿verdad? Entonces, ahí sería esa situación. ¿Cuál es la flora y la fauna de El Salvador? Hablábamos anteriormente a esto, que podíamos hablar de lo que es la flora y la fauna de nuestro país, o sea, las plantas y los animales que pueden formar parte de eso. Entonces, sería, la flora incluye, dentro de la flora, incluye caoba, cedro, nogal, manglares, caucho, bálsamo, pino, roble, árboles frutales y plantas medicinales. Entonces, la fauna de El Salvador incluye la fauna de mariposas de más de mil especies, más de 500 especies de aves, alrededor de 200 especies de mamíferos y 800 especies de peces del mar. Creo yo, sin temor a equivocarme, que muchos de nosotros, a lo mejor, no sabíamos, sobre todo, de la gran diversidad que existe dentro de la fauna del país. Sí se habla bastante de las mariposas que, pues, tenemos como grandes reservorios a nivel del país, ¿verdad? Y, pues, se ha calculado que son ahí alrededor de mil especies, ¿verdad? Aves, entre migratorias y propias, 500, ¿verdad? Especies de aves. Y, entre mamíferos, algunos más, algunos poquitos, y algunos casi dando lo que es ya en peligro de extinción, podemos hablar de que hay alrededor de 200 especies de mamíferos y, pues, podemos hablar, esto es mucho más importante o sorprendente, de que en nuestras costas existen alrededor de 800 especies de peces del mar, ¿verdad? Y, pues, eso es como importante. Ahí, pues, es como bien incierto hasta cierto punto el número, porque acuérdense que los peces y todas las especies que pueden ser de mar, pues, al final, podríamos mencionar de que son como migratorias hasta cierto punto, porque vienen, pueden entrar y salen de nuestros horizontes, ¿verdad? Pero sí se puede calcular esa cantidad en nuestro país. O sea que El Salvador tiene cosas muy bonitas, aparte de los paisajes, de lo que hemos mencionado anteriormente, pues, también existe lo que es una buena flora y una buena fauna dentro de nuestro pequeño El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso como que al final llena de esperanza o de emoción, porque al final, pues, eso nos trae bastante progreso y bastantes divisas, ¿verdad? Para las personas que se, pues, se ponen a trabajar cerca de los lugares donde existen atractivos turísticos. Entonces, ahí sería esa situación. ¿Cuáles son los nombres de los bosques de El Salvador? No lo vamos a mencionar todo, pero ahí están algunos. Los nombres de los bosques de El Salvador. Tenemos los tipos de bosques que tiene El Salvador. Está el bosque secundario. Se encuentra a lo largo del territorio salvadoreño. Los bosques cafetal bajo sombra son bosques, bosque perenifolio maduro, bosques salados o mangles o manglares, bosque caducifolio maduro y bosque de coníferas, ¿verdad? Son algunos de los bosques presentes en nuestro territorio salvadoreño, ¿verdad? Que existen dentro del territorio. Ahí he mencionado algunos, he colocado algunos paisajes, ¿verdad? Que son dignos de visitar y de recorrer. Tenemos cerca, demasiado cerca, uno de nuestros paisajes más enteramente existentes a nivel nacional e internacional, que sería lo que es el volcán de Izalco, ¿verdad? Ahí pues tenemos una vista de lo que es el volcán Izalco en nuestro departamento de Sonsonate. En este caso. También tenemos otra vista bastante interesante, que sería en este caso el lago de Coatepeque, que también es cercano a nosotros. La belleza del lago de Coatepeque es un paisaje muy maravilloso, ¿verdad? Que puede, pues, dar a nosotros ese orgullo, pues, de tenerlo entre nosotros, sobre todo cuando el paisaje se vuelve más atractivo, como cuando el agua, a causa de algas, cambia de tonalidad a color turquesa. Pues eso sirve para atractivo turístico. Otro importante serían los chorros de Huayua. Es un paisaje de gran atractivo turístico y de calidad en El Salvador. Son reservorios naturales que como ciudadanos salvadoreños debemos de cuidar porque son cosas que nos benefician en muchos sentidos. En el sentido turístico, nos benefician en el sentido de pertenencia, o sea, que es nuestro y que lo podemos disfrutar. ¿Verdad? Nos beneficia en el sentido económico, pero sobre todo nos beneficia en el sentido del medio ambiente, ¿verdad? Que es como la parte quizás más importante que se debe de tomar en cuenta en ese caso. Pude agregar más, pero pues no tenía caso el hecho de seguir poniendo más imágenes. Así que vamos a pasar en este momento a lo que es los distintos biomas existentes. Vamos a representar estos biomas. Ya lo habíamos mencionado al principio, ¿verdad? Pero los mencionamos nuevamente. Biomas acuáticos de agua dulce, arrecifes de coral, estuarios, humedades de agua dulce y biomas marinos en ese caso. Aguas dulces. Vamos a ver al menos la localización, ¿verdad? ¿Por dónde es que se pueden encontrar estos biomas? Los ecosistemas de agua dulce incluyen, para que tengamos una idea, lagos, estanques, ríos y arroyos. Los lagos son grandes cuerpos de agua dulce rodeados de tierra, mientras que los estanques son más pequeños. El lago Baikal en Asia Central es el lago con el volumen de agua más grande en la Tierra. Contiene una quinta parte del agua dulce en el planeta y tiene una profundidad máxima de 5,315 pies. Eso sería lo que se menciona en ese caso. Hablando de los biomas de aguas dulces, quedamos entendidos que no están como asignados o agregados en un solo espacio, en un solo lugar, sino que esto pues varía dependiendo de cada país, los lagos que tiene, los estanques, los ríos y los arroyos que forman parte de las aguas dulces de el planeta. Ahí podemos ver un estanque, ¿verdad? Como imagen representativa, ¿verdad? Para lo que son las aguas dulces, en ese caso. Vamos con la segunda, que eran los arrecifes de coral, donde se localizan los arrecifes de coral, de coral, perdón. Los arrecifes de coral se encuentran generalmente en océanos tropicales claros. Arrecifes de coral se forman en aguas de la superficie hasta alrededor de 150 pies de hondo, porque necesitan luz solar para sobrevivir. Los tres tipos de arrecifes son arrecifes de franja y arrecifes de barrera y atolones, que podemos, pues en este momento, que podemos resaltar, en este momento, que pues alrededor de 50 metros, ¿verdad? Más o menos 150 pies, es lo más profundo que pueden encontrarse los arrecifes de coral, ya que si ustedes saben, los arrecifes de coral son animales, son animales y pues necesitan de la luz solar para poder existir. A pesar que son animales, pues necesitan eso, ¿verdad? Son un tanto poco explorados, pero sí se puede hablar de ese tipo de organismo como seres, en este caso, seres animales. Bueno, vamos a hablar de, o existen los arrecifes de franja, los arrecifes de barrera y los atolones. Ahí hay una lecturita, en los arrecifes de franja ocurren a lo largo de la orilla de continentes y islas y son comunes en Hawái y en el mar Caribe. Cuando hablamos de arrecifes de franja, estamos hablando de que son como cercanos, digamos, a la orilla. O sea, son los arrecifes de franja, los más cercanos, digamos. Los arrecifes de barrera se encuentran más lejos de la costa que arrecifes de franja, o sea, están más adentro, digamos, los arrecifes de barrera, ocurriendo con mayor frecuencia en el océano Índico Pacífico y en el mar Caribe. Por ahí se ubican los arrecifes, ¿verdad? En ese caso, arrecifes de barrera. Los atolones, está la otra ahí, son series de islas llanas de coral alrededor de una laguna central y se encuentran frecuentemente en el océano Índico Pacífico. El arrecife más grande del mundo, la gran barrera de coral en Australia, se extiende más de 1,200 millas. Eso es la distancia entre Washington y Los Ángeles. Es grande, ¿verdad? Son reservas naturales de, podríamos decir, de patrimonio de la humanidad, pues, ¿verdad? Porque no pueden ser en este momento ya removidos, ¿verdad? En ese caso no podría serlo removidos. Ahí vemos una pequeña imagen de lo que son los arrecifes de coral. La verdad que parecen plantas, pero son animales, ¿verdad? Crecen. Lo único que pues no son animales que tiendan a desplazarse de un lugar a otro, sino que al final pues existen como pegados al sustrato, ¿verdad? Por eso se creía en el pasado que podían ser en este caso seres vegetales o algas, ¿verdad? Pero no es así. Tienen sistema digestivo, por ejemplo, y eso hace que al final pues se pueda mencionar eso. ¿verdad? los estuarios. Un estuario es un área donde agua fresca se mezcla con agua del mar. Los estuarios se encuentran a lo largo de la costa. Cada día cuando sube la marea, el agua del mar entra en el estuario. Agua fresca viene de los ríos y arroyos y se une con esta agua salada. Durante temporadas secas es posible que no haya mucha agua fresca en la corriente de los ríos y esto puede hacer que el estuario permanezca demasiado salado. Entonces un estuario va a ser siempre una área húmeda digamos o acuática pero es exactamente donde converge el agua dulce que viene proveniente de un río agua fresca porque es más fresca las aguas dulces y las aguas de río y pues se entran en contacto con las aguas saladas del mar y pues en ese momento esa mezcla que se da y el intercambio de aguas pues es llamado estuario. Dentro de los estuarios crecen algún tipo de especies como la que aparece ahí en el ejemplo ¿verdad? Aparecen lo que es plantas dentro de este bioma estuario. Los humedales de agua dulce son áreas en donde el agua estancada cubre el terreno o áreas en donde el terreno es bien húmedo. A diferencia de los estuarios humedales de agua dulce no están conectadas al océano. Se encuentran a lo largo de las orillas de arroyos lagos estanques y también en hoyos grandes y llanos llenos de agua de lluvia. Humedades de agua dulce pueden permanecer humedas todo el año o el agua puede evaporarse durante la temporada. Humedades viene hablando de húmedo ¿verdad? No están conectados con la orilla del mar pero sí son lugares donde siempre va a existir humedad o sea va a estar bastante así húmedo ¿verdad? y pues muchas veces esta acumulación que se da o que se genera es por las tormentas o las lluvias que se puedan propiciar en esos momentos entonces ahí podemos hablar de esa interpretación ¿verdad? Vamos a ver qué sigue hay muchos tipos diferentes de humedades todas con nombres diferentes esto puede causar confusión estos son algunos de los nombres de los diferentes tipos de humedades una ciénaga un pantano un barrizal un cenagal y un bache de pradera usted puede revisar cada uno de ellos y ampliarse en cada uno de ellos para que amplíe sus conocimientos quizás el más digamos que el más conocido es el pantano ¿verdad? cada uno de esos lugares puede parecer diferentes el uno al otro pero todos son considerados como humedades porque son áreas con suelo húmedo o áreas en donde se cubre todo el terreno una ciénaga viene siendo como como un una porción de un charco digamos algo grande que se puede dar ¿verdad? entonces ahí estaríamos ya con eso miren ahí podemos ver una un ejemplo una imagen de una humedad ¿verdad? ahí están como vacacionando o personas en ese puentecito o le han hecho con puentes pero si usted observa puentes de madera logro ver que son para que la gente pueda caminar por encima de la humedad que se está dando vean como se nota que en el espacio que existe ahí donde están los niños enfrente se ve como el reflejo de los árboles ¿verdad? lo que nos indica al final que existe un reflejo porque hay agua ¿verdad? probablemente y de seguro no es un lugar hondo ¿verdad? porque no lo es porque ahí se alcanzan a ver en los árboles que ya como que está el final del cerca ¿verdad? entonces se considerará en ese caso así los biomas marinos el bioma marino es el bioma más grande del mundo cubre alrededor del 70% de la tierra incluye los 5 océanos principales que son el pacífico el atlántico el indio el ártico y el sureño tanto como muchas bahías y golfos más pequeños las bahías como en El Salvador la bahía de Jiquilisco y golfos como el golfo de Fonseca que son conexiones que tienen el mar con intromisiones ya como adentro del país como tierra adentro no sé como poderlo mencionar entonces penetra en un golfo o penetra en una bahía bastante adentro digamos este bioma ¿verdad? y pues puede estar expuesto a mareas altas a llenarse o a vaciarse en algún momento ahí podemos ver una imagen representativa del bioma marino vaya terminamos los biomas marinos y vamos a hacer un recuento de cada uno de los biomas terrestres que ya habíamos mencionado pues anteriormente ahí ponemos nuevamente lo que es la la imagen ¿verdad? de el bioma terrestre que están los alpinos bosque lluvioso bosque templado chaparral desierto pastizal templado sabana taiga y tundra vamos a iniciar con el alpino y la pregunta dice ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra alpino montañas o esquiar? bueno tienes razón los biomas alpinos se encuentran en regiones montañosas alrededor del mundo incluyendo los andes los alpes y las montañas rocosas son como las partes más elevado ¿verdad? de todos los biomas que existen y que vamos a ir tratando de representar el bioma alpino se encuentra usualmente a una altitud de alrededor de 10.000 pies y en el lugar en donde comienza la línea superior de nieve en una montaña los biomas alpinos y árticos combinados cubren el 16% de la superficie de la tierra seguimos ahí podemos ver una imagen de lo que son una imagen representativa de lo que es este bioma que se acaba de mencionar en las altitudes siempre hay como les decía al principio flora pues característica que va a tener cada uno de los biomas en ese sentido vamos a hablar en este caso así rápidamente de los bosques lluviosos hay dos tipos de biomas de bosques lluviosos está el bosque sparrot lluviosos templados y tropicales bosques lluviosos templados se encuentran en la costa pacífica bosques lluviosos templados se encuentran en la costa pacífica de norteamérica estamos hablando de alaska hasta oregón oregón si más no recuerdo vienen siendo como las partes más la más las de más arriba del país de estados unidos verdad otros bosques lluviosos templados se encuentran en la costa de chile muy por debajo allá por el sur en el reino unido que sería ya allá por europa noruega japón nueva zelanda y el sur de australia o sea que estamos hablando en este caso de los como cerca o cercano a esos lugares como la parte como la de arriba digamos y como la parte de abajo o sea el norte y el sur vea por debajo de los casquetes colares y todo eso verdad entonces estaríamos hablando de esos bosques en ese caso los bosques lluviosos tropicales se encuentran entre las latitudes de 30 grados y 30 grados sur y cubren entre el 6 al 7 por ciento de la superficie de la tierra los bosques lluviosos tropicales se encuentran alrededor del mundo que exactamente donde se va a mantener lo que es nuestro país verdad los bosques lluviosos tropicales se encuentran en Centroamérica en Suramérica en África Occidental la parte este de Madagascar que viene siendo como más o menos a la mitad del planeta y la cuenca de la República Democrática del Congo también en Indomalacia a lo largo de la costa oeste de India Assam el sureste de Asia Nueva Guinea y Australia verdad en ese en ese caso pues podríamos tomar en cuenta esos bosques lluviosos tropicales sobre todo estamos tratando de mencionar en cada uno de los biomas donde se ubican verdad para que tengamos una idea de eso esto es bien fácil usted lo puede buscar y encontrar y pues no habría ningún tipo de dificultades de buscar eso de una manera segura y rápida ahí tenemos un representante de lo que es la gran diversidad que se puede dar en lo que son los bosques tropicales ¿verdad? una variedad inmensa a nivel de biodiversidad los bosques tropicales son los que en mayor cantidad pueden estar presentes una gran variedad de seres vivos ¿verdad? animales y también vegetales es donde más fácilmente se puede llevar a cabo lo que es la existencia de especies ¿verdad? esa es la parte donde se puede llevar la mayor cantidad de especies seguimos vamos a hablar en este momento de el bosque templado es el que seguía dentro de los biomas que mencionábamos al principio ¿dónde se localiza? la mayor la mayoría de los bosques deciduos los bosques deciduos son bosques donde los árboles sueltan hojas se encuentran en el este de los Estados Unidos Canadá Europa China Japón y partes de Rusia ubíquese más o menos usted donde se pueden encontrar los bosques templados es como en la parte de la mitad del globo hacia arriba o sea allá por el sur estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de Canadá estamos hablando de Europa de China Japón y parte de Rusia y estoy al revés es allá por el norte toda la parte del norte y por Chile es la parte sur ¿verdad? así que ahí estamos corrigiendo esa situación Estados Unidos Canadá están en el norte ¿verdad? Europa también está o tiene esa tendencia de estar como en el norte China también en la parte de Asia ¿verdad? Japón igual en la parte de Asia y Rusia pues exactamente por ese sector los bosques deciduos se clasifican en cinco zonas la primera zona es la del estrato del árbol esta es la zona más alta y los árboles varían entre 60 y 100 pies de alto o sea que hay como eh viene siendo como sucesiones de árboles o sea y así va como quedando al final el bosque de acuerdo a los tamaños que cada uno de ellos pues logra eh alcanzar ¿verdad? eh al decir eso de que ah se se trabaja en partes estamos hablando de que vamos a hablar de la zona más alta donde los árboles son los bien grandes están entre 60 y 100 pies de alto ¿verdad? están los arces los olmos y los robles son algunos de los árboles encontrados en esa zona son como eh ciertos eh árboles representativos y que en alguna película ya se ha hablado de un alce de un roble o de un de un olmo en ese caso la próxima zona es la zona de árboles pequeños y como les decía anteriormente tiene que ver con la edad que pueda tener un árbol porque dice vean esta zona es característica por árboles más jóvenes evidentemente si es un árbol más joven quiere decir al final que van a tener un tamaño más pequeño pues ¿verdad? el desarrollo pues no es la cantidad que de años que pueda tener para que alcance una gran envergadura esta zona es caracterizada por árboles más jóvenes y de menos estatura sería la próxima zona la segunda pues la tercera zona es la de los arbustos todavía más pequeños o sea vamos de mayor a menor sería de arbustos los arbustos que se pueden mencionar o incluir son el laurel de montaña arándanos y muchos más de ese tipo de ese tamaño más para abajo la cuarta zona es la zona de las hierbas y contienen plantas hermosas pequeñas o sea hierbitas tales como los helechos y la última zona es la zona del suelo en donde las plantas en donde las plantas crecen directamente encima del suelo o sea son como rastreras en ese caso verdad que pueden generar ese tamaño vamos a poder en en este momento pues tomar en cuenta esa interpretación verdad ahí podemos ir viendo y trabajando pues esa esa parte desde los árboles más grandes hasta los más pequeñitos como en el caso de los líquenes y los musgos que están directamente sobre el sustrato verdad sobre el sustrato seguimos ahí podemos ver una de las especies recordemos que son árboles que mudan la hoja cada cierto tiempo entonces se clasifican en ese tipo vamos a continuar con el siguiente bioma terrestre que es el chaparral el chaparral se encuentra en áreas pequeñas en la mayoría de los continentes incluyendo la costa oeste de los Estados Unidos la costa oeste de Sudamérica y la costa no la ciudad del cabo en Sudáfrica observe las localizaciones que se pueden tener en ese caso donde pues se pueden mantener estamos como en el norte y también en el sur podríamos hablar de eso la punta oeste de Australia y las áreas costeras del Mediterráneo en Europa se le llama maquis en Australia Mali en Chile se le llama matorrales y en Sudáfrica finbos también se le llama bosque mediterráneo y bioma de breña o sea que el chaparral tiene bastantes nombres dependiendo de la ubicación ¿verdad? en ese caso creo que en este momento muchos estamos pues aprendiendo términos nuevos ¿verdad? en ese caso también se le llama bosque mediterráneo y bioma de breña el bioma chaparral tiene diferentes tipos de terreno por ejemplo llanos planos colinas rocosas y cuestas de montaña ¿verdad? entonces como les digo es bastante como amplio el poder comprender esto y pues el chaparral yo lo siento un tanto así como como popular el nombre en ese caso seguimos quise agregar en este caso el clima ¿verdad? para lo que es el chaparral dice que es una característica del chaparral es que es muy caluroso y seco porque no quedaba como claro muy bien lo que puede llegar a ser el chaparral es un lugar muy caluroso y seco la temperatura durante el invierno es muy suave usualmente alrededor de 50 grados Fahrenheit la mayoría de la lluvia cae en el invierno el verano es muy caluroso y seco y la temperatura puede alcanzar incluso los 100 grados Fahrenheit esto hace que incendios y sequías sean comunes o sea fíjense que en este caso en un chaparral o en algo similar con este nombre pues es muy frecuente que hayan como temperaturas bastante extremas entonces en ese caso podemos tener por un tiempo como climas bastante frescos pero a la vez también bastante calurosos que casi por automático se seca y pues al final lo que se puede mencionar en ese caso es que puede la maleza que se puede crear una rapidez a la hora de un incendio que se le puede generar verdad en ese caso vamos a ver la siguiente imagen ahí tenemos una imagen representativa de lo que es el bioma algo como seco digamos digámoslo así vamos a seguir vamos a seguir con el desierto es quizás de los más conocidos permítanme 30 segundos vamos a seguir permítanme que estoy contestando de una compañera de ustedes que estaba pidiendo permiso permítanme permítanme tenemos ahorita vamos a ir la trabazón del partido está aquí bien fuerte lean ahí lo que es el desierto saben que el desierto es todos los biomas quizás más conocidos gracias 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 Dice el desierto En el desierto es poco característico el hecho de que exista mucha flora y fauna, sin embargo puede existir al final de todo esto una cantidad bastante considerable de especies animales y vegetales que con el pasar del tiempo han querido pues adaptarse a lo que son los ambientes extremos como lo que podría llegar a ser un desierto. Y dice así, aunque pocos animales y plantas están adaptados a vivir en el desierto, es un bioma vital y conocidísimo. Pues, el desierto es importante porque cubre casi una quinta parte de la superficie de la tierra. Hay par de desiertos más cerca a Santa Bárbara que el Sahara. Estos desiertos se consideran desiertos calurosos y secos. O sea, terribles de día y terribles de noche. Hay cuatro desiertos calurosos y secos principales solo en Norteamérica. El Mojave, el de la Gran Cuenca. Fuera de los Estados Unidos hay desiertos calurosos y secos que se encuentran en el sur de Asia. En Centroamérica y en Sudamérica hay desiertos también. Y en Etiopía y Australia. La situación en este caso es la falta de precipitaciones pluviales, ¿verdad? No hay lluvias en o durante todo el año. Pues, entonces no habría forma de llegar a ese momento en el que haya lluvia y que eso deje de ser algo completamente seco, ¿verdad? Quizás del desierto o de los desiertos es de lo que más se conoce, pues, en ese caso. Ahí, pues, tenemos más o menos una... representación de lo que es un desierto. Aunque si vemos bien cabal, no es en sí una representación. O sea, hay demasiado verde para que sea propiamente un desierto de esos que se pintan, que son completamente delicados, ¿verdad? En ese caso. Entonces, pero la imagen representativa, pues, se puede dar en el caso. Vamos hablando de los pastizales templados. El nombre de este bioma, pastizales templados, lo describe muy bien. Las hierbas son las plantas más importantes de este bioma. Pastizales templados tienen algunos de los terrenos más oscuros y ricos del mundo. No en valor, pero en nutrientes. Seres humanos que viven en estas regiones usan estos terrenos para cultivar. En Norteamérica, los pastizales templados son conocidos como praderas. El pastizal templado es mayor conocido como una pradera. Los pastizales más reconocidos en Norteamérica son los grandes planos del medio oeste. La pradera Palus en la parte este del estado de Washington y otros pastizales en el sur oeste. Una de las características que pueden ser importantes es que hablan de bastante planicies. O sea, bastante planicies y que pueden ser muy aptos para cultivo. En ese caso. Son las famosas praderas. Son como los lugares donde existe mayor cantidad de formas de cultivar, digámoslo así, por la forma en que estos coexisten ahí, ¿verdad? Serían las praderas. Ahí podemos ver que es una planicie, digamos, Tenemos una pradera. Esta otra que es bastante reconocida, digamos, que es la sabana. Las sabanas están compuestas mayormente de hierbas y acacias. Cubren la mitad de la superficie de África y áreas grandes de Australia, Suramérica y la India. Eso es mucha de la superficie de la tierra. Las sabanas pueden resultar de cambios climáticos, Condiciones del terreno, comportamiento de los animales o prácticas agriculturales. Son seres humanos que crean sabanas al quemar pastizales y cortar árboles para poder cultivar sus cosechas. Animales grandes, como elefantes, pueden convertir un bosque en una sabana al tumbar árboles, Arrancando la corteza de los árboles y aplastando árboles, en este caso, árboles jóvenes. La sabana tiene como una pinta de desierto bastante similar a lo que podría ser un desierto. Y como segundo, tiene una cualidad bastante grande, que es que hay árboles de gran copa, o sea, grandes, de gran tallo, que son como altos, y con una gran copa, y están como muy separados uno del otro, pues están muy lejanos uno del otro. Entonces, ahí podríamos estar hablando de esa interpretación. Veamos. Uno de los organismos bastante interesantes en el caso de la sabana son los elefantes, por ejemplo, que ahí permanecen, ¿verdad? Es un clima o un bioma con bastante, como maleza seca, ¿verdad? Como le digo, casi, casi parece un desierto, pero no lo es porque esta sabana tiene árboles donde los animales pueden resguardarse con sombra, pues, durante el día, cosa que en los desiertos no hay árboles, o sea, que puedan generar alguna sombra en algún momento. La taiga. La taiga también es uno de los biomas muy importantes que existen dentro del planeta Tierra. La taiga es conocida también como bosque conífero o boreal. Es el bioma terrestre de todos los biomas terrestres, es el más grande de la Tierra. Se extiende en una cinta grande a lo largo de Norteamérica, Europa y Asia hasta la frontera sureña de la tundra ártica. También se encuentran en elevaciones frescas y altas en latitudes templadas. Por ejemplo, en muchas de las regiones montañosas del oeste de Norteamérica. Mucha de la taiga en Norteamérica en un momento fue cubierta por glaciares. Cuando los glaciares se retrocedieron de la taiga, dejaron tajos y depresiones en la Tierra que desde entonces se han llenado con lluvia y convertido en lagos y pantanos. Son bosques de coníferas. En ese caso, la taiga puede representar una de las porciones geográficamente hablando o de porciones de tierra que tiene la mayor cantidad de espacio útil. Cuando se habla de taigas o de coníferas, estamos hablando de plantas que parecidas al abeto, al pino de ese tipo. Que tienen no frutas, pero sí semillas desnudas. Ahí podemos ver una representación al respecto. La tundra es el más frío de todos los biomas, aparte de los Alpes. La tundra está debajito de los Alpes. También es de los más grandes. La tundra cubre una quinta parte de todo el terreno de la Tierra. La palabra tundra viene de una palabra finlandesa que significa llano sin árboles. Una buena descripción de este bioma, el bioma tundra se encuentra en el círculo ártico, un círculo alrededor del polo norte. O sea que la tundra es el polo norte, pero no es el único lugar en donde podemos encontrar temperaturas extremadamente frías y pocos animales. En la Antártida y otros ambientes fríos, hay áreas que se consideran también como parte del bioma, la tundra. Ahí podemos ver una imagen representativa de lo que podría ser la tundra. Hay especies vegetales o plantas, ¿verdad? En pequeña cantidad, casi muy pegada al suelo, aunque en la mayoría de los casos lo que existe es una cantidad muchísimo más grande de capa de hielo, nieve y frío en todo sentido, ¿verdad? Entonces, por ahí estaríamos como representando esa forma. Vaya, con eso finalizamos lo que es la pequeña exposición acerca de los biomas. Ahí tenemos la tarea, ya la voy a explicar. Capturen la pantalla. Solo esa es... Está bien, gracias. Bueno, vaya, ya capturaron, me imagino. La pantalla dice, tarea de la unidad de los biomas. El tema de lo que se va a hablar es de la problemática ecológica. Y vamos a hacer un resumen a mano de los siguientes temas. Vea, sería la contaminación del suelo en general, ¿verdad? Se puede hablar de lo que es la contaminación del suelo, la contaminación del agua y lo que es la contaminación del aire, ¿verdad? Y el cuidado que se le debe dar y la protección del ambiente, ¿verdad? En ese caso, pues, para cada uno de los subtemas que aparecen ahí, o sea, las tres contaminaciones y la protección del ambiente, se debe de hacer para cada una de las cuatro, tres páginas de papel bond, ¿verdad? Escrito a mano, ¿verdad? Lo que va a hacer usted, pues, es empezar desde ahora, si puede, a hacer esos documentos a mano, ¿verdad? Luego de eso, usted lo que va a hacer es, pues, tomar una fotografía a cada uno, hacer un archivo que luego pasa a PDF. Y, pues, ese va a adjuntar en la área respectiva de sinapsis, ¿verdad? Ahí estaríamos como que tratando de finalizar con esta interpretación. Ahora nomás deje lo que es la llamada. Voy a poner el espacio para la tarea que es esta tarea, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Son tres páginas por cada tema, o tres páginas mínimo por los temas. Tres páginas mínimo por cada tema, o sea, va a ser tres por la contaminación del suelo, tres por la contaminación del agua, tres por la contaminación del aire, y tres por cuidado y protección del ambiente. Haremos ahorita después de la clase y tendremos chance para enviarlo el día de mañana, o solo ahora, licenciado, no escuché bien. Ah, no, son dos días. Van a tener dos días para poderlo adjuntar, ¿verdad? Como hoy es miércoles, vamos a tener hasta el viernes a las once de la noche para poder hacer la tarea, ¿verdad? Pueden empezar con una hora, así va, agarrarlo al calmadito, digámoslo así, para que no estén corriendo en ya último momento, ¿verdad? Entonces lo hacen y van a tener dos días para poder realizar. ¿Alguna? Dígame. Una pregunta, aquí dice hacer un resumen, tengo entendido que los resumen es con nuestras propias palabras, tendría que ser exactamente con nuestras propias palabras, o podríamos copiar más de alguna cosa. No, 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 cuando yo digo resumen, qué bien la pregunta, me refiero a que usted, si usted va a hallar contaminación del suelo, puede hallar usted mucho, digamos, incluso hasta un capítulo de un libro, pero digamos así va, entonces usted lee y va sacando lo que usted considere más importante, pero no con sus palabras, ¿verdad? Sino que lo que usted considere que puede hacer de, digamos, de cinco hojas de un libro, lo que puede hacer más importante de la contaminación del suelo, por ejemplo, tipo de contaminación que se le pueda dar al suelo, características de la contaminación del suelo, desechos que se pueden vertir y que pueden generar algún tipo de contaminante mayor o menor, lo que usted considere de mayor importancia, ¿verdad? Pero si no es o no son cosas que usted va a escribir de su, redactado por usted, ¿verdad? Sino que va a ser como sacar de cinco hojas, por decir algo, tres a mano, que sería lo que va a escribir usted, resumiendo, digamos, un texto largo o un capítulo. Va, está bien, Nick, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, bendiciones, entonces vamos a tener, voy a dejar de compartir en este momento, voy a dejar lo que es la grabación, ¿verdad? Y me quedo únicamente con lo que es pasarles lista, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan antes de cortar la grabación que pueda quedar acá referido, por ejemplo, al tema del segundo examen parcial que es la otra semana? ¿Alguna duda o alguna pregunta al respecto? Las preguntas van a ser de tipo general, ¿verdad? Bueno, creo que tenemos por acá que vamos a empezar desde lo que es la química celular, el metabolismo, ¿verdad? Ahí van a, ahí ven, yo lo llevo en sinapsis, no sé si han visto, lo llevo este bien como algo ordenado, hasta las siete está el parcial uno, ahí va tema ocho, tema nueve, tema diez, tema once, tema doce, tema trece, ¿verdad? Y ahí, pues, podemos ver de qué es del cabal, del segundo parcial, que sería lo de la química celular, el metabolismo, de ahí van dos temas, me parece, del reino animal, de los reinos, de la taxonomía y del reino animal y vegetal. Y luego vienen las dos exposiciones de ustedes y, pues, por último esta que se va a dar en este momento. Fíjense que sí me gustaría mencionar esto en este momento. Yo veo acá mi canal de YouTube, ¿verdad? Y veo los videos que, pues, estamos subiendo, ¿verdad? YouTube y, pues, por ejemplo, el video de la semana pasada, que sería el del cuerpo humano, solo lleva seis vistas, ¿verdad? El del cuerpo humano de hace dos semanas tiene veintitrés vistas. El del reino animal y vegetal solo lleva cinco vistas. Y el de los animales y las plantas solo lleva seis vistas. O sea que no están viendo los videos. O tal vez esperaría yo que esta semana, pues, aumente el número de vistas porque son ustedes treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. Debería de verlo por lo menos una vez cada uno, cada video. Y no tener la de plantas y animales que fue hace un mes solo seis vistas. O sea, no, no estamos viendo. Quiero pensar que porque no estamos estudiando todavía para el examen. Pero yo esperaría que ya para esta semana, pues, crezcan las vistas. Y no es para que a mí me beneficie, ¿no? Porque igual no estoy monetizando ni nada. Pero sí que valoremos el esfuerzo que se hace de grabar y de descargar y de subir el video a YouTube, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? Y no estar esperanzados a ver el examen, ¿verdad? Y no ver el video nunca, sino que irme a Google y buscar la respuesta en esa red social o buscador dejando de lado todo el esfuerzo que, pues, se hace semana con semana, ¿verdad? Entonces, voy a estarles viendo esa parte en el cual, pues, usted tiene que hacer que ver esos videos porque al final son para ustedes, ¿verdad? En ese caso. Bueno, si no hay mayores cosas, voy a detener la grabación. Muchas gracias por estar presentes. Gracias. Gracias.